explicación sobre cómo crear cuentas de email a través del administrador de hosting basado en ISP Confi lo primero que hay que hacer es loguearse con el usuario administrador luego ubicamos el icono email en la parte superior cabe advertir en este punto que primero se crea el dominio y enseguida se crean los buzones de correo o sea las cuentas de email de los usuarios como tal les recuerdo como comenté en un video anterior que con este panel ISP Confi cada servicio se crea independientemente entonces la secuencia sugerida es primero crear el sitio después crear el dominio para la nueva cuenta de email y después crear los buzones bueno en este demo ya hemos creado el sitio acá también ya hemos creado el nuevo dominio crear un dominio es simplemente agregar el nombre mi dominio.com y elegir el nivel de filtro del anti-spam normalmente es normal luego damos clic en el botón salvar en este caso pues yo no voy a salvar este dominio ficticio porque ya tengo creado mi dominio con el cual les voy a mostrar como se crea los buzones de correo de los usuarios bueno ubicamos en la parte izquierda el botón email box y es aquí donde creamos los buzones para todos nuestros usuarios en este caso ya tenemos un usuario creado info tienda virtual colombia y crear un nuevo usuario es como sigue damos clic en el botón y llenamos este formulario del siguiente modo en la parte superior es opcional es simplemente el nombre canónico del usuario por ejemplo Felipe Garzón aquí en el email alias si escribimos el nombre de la cuenta tal como la queremos felipe.garzón no escribimos el dominio porque ya está predefinido notenlo acá el password acá lo volvemos a repetir y la cuota cero significa ilimitada nunca dejen una cuota ilimitada porque se podría llenar incluso de spam por más grande que sea el espacio que le quieran asignar a un usuario escribanlo por ejemplo 5 gigas esta es una opción para que cada vez que llegue un email a esta cuenta Felipe Garzón el sistema le reenvíe una copia a otro usuario se usa por ejemplo para copiarle al gerente o alguna otra persona importante el spam filter el spam filter se debe dejar mínimo en normal mínimo en normal si no lo configura le va a llegar toda la basura spam que circula en la web estas dos opciones se dejan sin chulito porque fíjense que dice disable disable deshabilitar y map y deshabilitar pop esos son los dos protocolos que el servidor ofrece por default y map para consultas del correo a través de webmail y el pop para descargas del correo a través de outlook por ejemplo se pone el chulito acá únicamente cuando se quiere bloquear cuando se quiere bloquear el servicio de un usuario temporalmente listo damos clic en el botón salvar y eso es todo ahora si lo que se quiere es cambiar el password de un usuario entonces volvemos a loggearnos al admin repetimos el procedimiento inicial si la lista es muy grande este buscador nos va a servir muchísimo luego de que tenemos listo nuestro registro damos clic en el y cambiamos el password en la casilla correspondiente listo damos clic en salvar y de ese modo administramos nuestros buzones de correo bien eso es todo con respecto a la creación de emails muchas gracias y me y y y y y Gracias.